Hola, hola amigos de mi canal, humorista Álvarez Fernández. Un día más, un nuevo recorrido por calles y barrios de Caibarín. Caibarín en la costa centro-norte de Cuba, provincia de Villaclara. Caibarín, la Villa Blanca, el polo de los cangrejos. Hoy es jueves 23 de noviembre del 2023. Estuve haciendo unos videos por remedio. Caio Conuco, que aún está pendiente ahí por subir. Me ha costado trabajo subirlo. Es un poco extenso, 30 y pico minutos, pero sé que lo van a disfrutar cuando suba. Estés en la expectativa ahí. Y bueno, sin perder la rutina de Caibarín por las calles, el día a día del cubano Caibarín. Como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. Nuevamente por la carretera Caibarín-Remedio. En dirección a la entrada oficial del pueblo. Ya muy próximo a la entrada, donde se encuentra el cartel Caibarín-La Villa Blanca y el monumento al cangrejo. Algo que nos identifica, por eso nos llaman cangrejeros. La gasolinera del Triángulo. Hoy conocido como el Coupé. Entrando al pueblo por la avenida 11, conocida como calle Céspedes. Precisamente la calle que es de la entrada viniendo por la carretera Caibarín-Remedio. Algunas imágenes de calle Céspedes. Bajando a la loma ahora por la avenida 11, llegando a la esquina con Narciso López, calle 20. Bueno, por acá voy por Jiménez. Jiménez, llegando a la avenida 5, el Paseo Martí. Ponerle este tramo acá a Jiménez y voy a tomar por el Paseo Martí a mi derecha un tramo también. Bien, recientemente puse un recorrido completo por el Paseo Martí, desde su final hasta su comienzo. Por acá... Tomando a mi derecha este video más bien promocional para las cosas que... O sea, para los videos que he subido recientemente por acá, Paseo Martí, con calle Falero. Para compartirles el ambiente en esta tarde por acá y anunciarles también lo más reciente que he subido en el canal, Recorridos por Remedio. Estoy subiendo también un video que ha demorado algo porque es un poco largo. Sobre les ve, número uno en Remedio, Carlos Coello. Para que lo puedan ver y todas las personas que estudiaron por ahí o que fueron profesores que están por la diapora, diferentes partes del mundo. Y bueno, en otras provincias puedan verlo también. Por acá... Calle Cuba del Paseo Martí voy a tomar a mi derecha buscando la esquina con María Escobar. Avenida 7, una de las esquinas del parque de Caibarín. Por acá la pizzería al mar de Caibarín. En esta esquina con María Escobar, antiguo café central. Y por acá, como les dije, el parque. La pizzería al mar de Caibarín. Bueno, por acá Máximo Gómez para la esquina con Jiménez. Con Máximo Gómez ahora buscando la esquina como a Garamonte. Bueno, por acá por Máximo Gómez desde la cima o casi la cima de este punto tan conocido en Caibarín como la Lomita de Carrillo. Casi de la esquina de Máximo Gómez con los caballeros buscando en dirección al parque. Loma abajo. Loma abajo. Loma abajo. Loma abajo. Loma abajo. Loma abajo. Gracias por ver el video 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 Y como les digo al final de todos mis videos Ya ustedes lo saben Nos vemos pronto Prontísimo Gracias por ver el video Gracias por ver el video